Este es un triunfo madre Tierra padre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata Y cuando será el día pregunto cuándo Que por la tierra estéril vengan sembrando Todos los campesinos desalojados Hay que dar vuelta el viento como la taba El que no cambia todo, no cambia nada Este es un triunfo madre del nuevo tiempo De estar bajo la tierra rompió el silencio Este es un triunfo padre de la alegría De tu sueño en semillas sube la vida, sube la vida arriba hasta la espiga Que si la tierra es hembra, la tierra es mía A donde nace el alba, no siembro el día Hay que dar vuelta el viento como la taba El que no cambia todo, no cambia nada El que no cambia todo, no cambia todo, no cambia todo, no cambia todo